Mis amigos ¿dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está, sí! ¿Ustedes conocen a un niño que quiere saber todo acerca de todo? ¡Eres tú! Mis amigos ¿dónde están? ¡Ya los encontré! ¡Estamos juntos! ¡Sí! ¡Oye, Sid! ¿Qué vas a hacer? ¡Juntos vamos a aprender! Quiero saber por qué Algo pasó y yo quiero saber la razón ¡Oh, sí! ¿Qué hace este botón? ¿Y por qué cambió? ¡Como todo cambió de color! ¿Qué pasa allá? Quisiera volar Porque el planeta gira sin descansar Tengo mil preguntas y también ideas Soy Sid, el niño científico ¡Suscríbete al canal! ¡Sojví, Anthony! ¡Pong Connectionado! ¡Muy, Anthony! ¡Los vemos! ¡No, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Inclus vemos! Gracias.